Y en la verdad, querer así es un pecado o algo a medio Que me perdone el Santo Padre pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí para ver Y en la verdad, hay que querer y que más no puedo Ay, el pensarlo me da miedo, tú no te vayas y equivocas Y es tanto lo que te quiero, que no lo podrías Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Habla mi vallito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que a nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Háblame vallito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que a nadie se entere lo que nos amamos Por ti seré una delita y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la duda luna que mi corazón buscaba Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Quiero que me beses y a medio amo decirte que te amo Háblame vagito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos